¡Wow! Ya se está terminando este año 2016 señores, si no es un buen año sin el top de los peores títulos de este 2016. Ya sabéis que en el mes de diciembre a final de año siempre me gusta hacer un vídeo comentando un poquito las joyas que han salido en este maravilloso año, ¿verdad? Ha sido algo catastrófico, este 2016 ha sido algo que creo que no se recordaba un año así en la industria de los videojuegos hasta el día de hoy. Podría hacer un top 50 peores juegos del año y aún así me quedarían joyas en el tintero porque es imposible meterlas todas. Aún así he elegido 5 señores bajo mi punto de vista los 5 peores juegos del año, así que sin más dilación vamos a meternos en materia. Estos son, bajo mi punto de vista, los 5 peores juegos de este 2016. ¡Vamos allá! Esta es la triste historia de uno de los personajes del equipo Actimel. Quería ser el centro de atención, por tanto se fue en solitario, quiso hacer su propio videojuego, quería ser él el protagonista y quiso convertirse en el sucesor de Mega Man. Sin embargo no lo consiguió señores y hoy en día se le conoce como Truñoman, el hombre mierda, joder. ¿Os acordáis de aquel mítico momento en el que iba a resucitar la grandiosa saga Mega Man con el nombre de Mighty No. 9? Que se iba a hacer a través de Kickstarter, que lo iba a apoyar la gente con su dinero y que el creador de este juego era uno de los grandes diseñadores de Mega Man. Fue salir a la venta y nos encontramos con el apoteosis hecho juego señores. Un título que recaudó 5 millones de dólares en Kickstarter y fue algo catastrófico. Lejos de emular a Mega Man, lo único que hacía era dejarlo en completo ridículo con una entrega de este estilo. Solo con deciros que los créditos al final del juego duraban más que el propio juego. Esto no es coña, una vez que te lo pasabas tenías 4 horas de créditos de Mighty No. 9. Una auténtica delicia de juego que nos ha deparado este maravilloso año 2016. Sin duda se ha ganado el puesto número 5. Imaginaros cómo serán los 4 juegos que van por delante. En el número 4 tenemos a Resident Evil Umbrella Corpse. Un shooter multijugador survival horror. Así es como se vendió una spin-off de la saga de Resident Evil. Que lejos de aportar una visión distinta sobre el universo de Resident Evil. Lo único que hacía era empeorarla en todos los aspectos. Con deciros que la primera semana de lanzamiento del juego era imposible encontrar una partida multijugador. Ya que no había nadie jugando al título. Un auténtico desastre este Umbrella Corpse. Un juego que le ha llevado a estar en mayormente negativos en Steam con un 2 de nota. Al igual que Metacritic fue masacrado tanto por la prensa como por los usuarios. Y salió a un precio de 30 eurazos. Espectacular en todos los aspectos señores. En el puesto número 3 tenemos a Zombies on a Plane. ¿Qué puede fallar si unimos un avión que se va a estrellar con Zombies? Bueno, pues puede fallar absolutamente todo. Esto es Zombies on a Plane. Con un 11 de nota en Steam. Con un 1. Ha sido completamente masacrado señores. Falla en absolutamente todos los puntos por los que apuesta. Simplemente es un juego que estamos dentro de un avión y matamos Zombies con armas automáticas. Mientras el avión se va a estrellar. Sí, parece muy obvio todo esto. Pero es que es el juego. No tiene más. Digno de haber salido en este año 2016 sin lugar a dudas. Con un 18% de análisis positivos en Steam. Con un 0,5 de nota en Metacritic. Con un maravilloso precio de 40 euros. Sí, señores. Tenemos el juego de Cazafantasmas 2016. Si ya los juegos que están basados en películas no suelen ser demasiado buenos. En esta ocasión tenemos la joya de la corona. Cazafantasmas 2016 falla en absolutamente todos los puntos que intenta tocar. Un juego de terror cooperativo, acción, caso a la aventura. Así está definido este juego de Cazafantasmas. Creo que no hace falta decir mucho más acerca de esta auténtica joyaza que hemos tenido este año. Sin duda cualquier otro año este título se hubiese llevado el premio al peor juego del año. Pero este 2016 queda una auténtica joya que nos ha deslumbrado a todos, señores. Antes de saber cuál es el peor título de este 2016 hay que hacer un breve recordatorio sobre más titulazos que hemos tenido durante este año. Como Metroid Prime, Federation Force. Quién ha visto a Metroid Prime y quién lo ve hoy en día, ¿verdad? También tenemos que acordarnos de Mafia 3. Un título que ha logrado cagarse en la saga Mafia. Podemos olvidar otros títulos también como Street Fighter V. Una auténtica decepción en todos los sentidos. Un juego de lucha arcade sin modo arcade. Creo que esta es la frase que lo define a la perfección. Y muchísimos más títulos que sería imposible nombrarlos en un solo vídeo. Tenemos al juego que ha roto todas las barreras posibles. Que ha abatido absolutamente todos los récords de la industria de los videojuegos. Sí, señores. Estamos hablando de No Man's Sky. Uno de los peores juegos de la historia hasta el día de hoy. Es digno sucesor de E.T., el juego de Atari. No tiene nada que envidiarse el uno al otro. Y como os digo, ha roto absolutamente todos los récords sabidos. Y por haber el día de lanzamiento en PC, hubo 212.000 personas jugando al título. Y es el único juego que en 30 días exactos ha conseguido perder el 99% de sus usuarios. Desde el día de salida hasta 30 días después, pasó de tener 212.000 personas jugando a tener menos de 2.000. Perdió un 99%. Ha sido calificado como el peor videojuego de la historia en Steam. La nota más baja que ha recibido un videojuego hasta el día de hoy en Steam. Con un cero de nota media. Se vendió con una cantidad de humo, con una cantidad de promesas, con una cantidad de mentiras y publicidad completamente exageradas. Se había prometido multijugador online. Se había prometido que podríamos ver a otras personas e interactuar con ellas. Se había prometido que podríamos hacer una infinidad de cosas por el universo. O tener batallas espaciales. Tener cientos de momentos históricos dentro de No Man's Sky. ¿Y qué pasó cuando salía al mercado? Que la realidad era muy, muy distinta y no se podía hacer absolutamente nada de lo que nos habían prometido. Hasta el punto de haber sido denunciado por publicidad engañosa tanto No Man's Sky como Hello Games. Inexplicablemente han salido inocentes de esto. Nadie lo comprende, señores. Todo esto a un módico precio de 60 eurazo. Solo tenemos que irnos a cualquier tienda game y comprobar que en las estanterías de segunda mano solo hay juegos de No Man's Sky a cientos. Y aquí tenemos también los análisis positivos que ha hecho la gente. La opción de reembolsar funciona genial. Ahora en serio. Guay, Hello Games. Guay. Espectacular. El mejor simulador de estafas. Recomendado. Estos son los análisis positivos. Imaginaros cómo serán los negativos. Y no me puedo despedir sin antes mostraros un maravilloso GIF que define lo que ha sido este año en el mundo de los videojuegos. El mejor simulador de estafas. El mejor simulador de estafas. El mejor simulador de estafas. Gracias por ver el video.